Música Desde ese triste adiós en que todo acabo y te perdió Música Dulce amor Yo ya no sé qué hacer, no encuentro a la mujer que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres que dicen que me quieren Más al final pienso en ti, oye Y busco por las calles, pregunto si alguien sabe Más solo estás tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Que mujer aquella ingrata Tiene duda Ay, de que yo la quise, de que yo la quiero No mujer, no seas ingrata Oye, no siembres dudas Porque yo te quise Porque yo te quiero Y a la hora de expresar Que siento yo por ti Sé que vas a enmudecer Oye, de que yo la quise, de que yo la quise, de que yo la quise Y a la hora de expresar Y a la hora de expresar Y a la hora de expresar De que yo la quise, 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 de que yo la Por las calles, pregunto si alguien sabe, mas solo estas, tu en mi, nunca te olvidare, nunca te olvidare